Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia Activa, un viaje con sentido. Quería antes de empezar el programa agradecer a nuestro oficiante Galaxy Laser que fabrica estas hermosas lámparas de sal con símbolos energéticos. Uno de los grandes beneficios de estas lámparas es que generan un lindo ambiente para meditar. La mayoría de las personas quisieron conectarse con un ser querido que partió de este mundo. Esto lo consideran imposible, sin embargo les cuento que sí es posible. Jesús Villegas en sus sesiones conecta con el mundo de los espíritus, recibe y comparte los mensajes que quieren transmitir. Poder comunicarte con ellos ayuda a calmar el dolor, cerrar etapas y brinda tranquilidad. En estos tiempos la actividad física de la meditación son imprescindibles para mantener o recuperar la salud física, mental y emocional. Minos Wellness te ofrece los accesorios necesarios para que logres el bienestar que tanto deseas. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. Bienvenidas. Bienvenidas a este nuevo programa de Conciencia Activa. Vamos a la cámara. Vemos este bien. Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Comiencen a saludar, a escribir, a preguntar, a comentar. Estamos en este ya, ya son un montón de problemas, ya perdí la cantidad de problemas que venimos haciendo. Muy contento, muy alegre de estar en esta plataforma, en esta quinta, en esta familia que se va incorporando gente. Y vamos abriendo campos, cada vez se suma más gente, está buenísimo. Hola, Delib. Bienvenidas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar ahí. Escriban cuando intercambiamos consultas, preguntas, porque siempre lo que hay, hay otra persona que también está pasando por la cabeza y por ahí no se anima a escribir. Por eso les pido, escriban, que comenten, que pregunten. Mientras yo les voy comentando novedades, ya vamos a hacer la meditación de todos los programas. Siempre hay muy buenas repercusiones de la meditación, es necesario meditar, es necesario conectarse mismo, conectarse con su esencia, su yo soy, su nombre que le quieran poner, pero entendiendo que hay una energía dentro de nosotros y alrededor, que es mucho más que esto, que podemos tocar y ver. Sino que hay una energía muchísimo, muchísimo más poderosa, que si conectamos con esa energía y sabemos gestionarla, podemos lograr un montón de cosas buenas para nosotros, que nos rodean, ¿sí? Cuando nos rodean amigos, familiares, comunidad, hasta donde pueda y quiera expanderse, hasta ahí puede lograr. Estar siendo inteligente, inteligente no solo de acá, inteligente de acá, del corazón, que es tener la energía interna que rodea, que ya está súper comprobada, que existe nuestra energía. Una de las llaves maestras es la meditación, por eso en todos los programas utilizamos la meditación para ir hacia esos lugares más profundos, conectar con esa energía que es tu poder, y aparte de ahí vos puedas caminar y andar y lograr lo que te propongas. Sueños, proyectos, objetivos, mejores relaciones, lo que estés necesitando, lo que estés queriendo, puedas lograrlo a partir de una buena conexión con tu energía. Cuando tu energía se empieza a armonizar, a gestionar, a movilizar, a ser consciente, tu campo mental y emocional mejora. Que es en donde estamos, hasta siempre estamos envueltos en este plano mental, emocional, de enojo, de enrosque, de pensamiento, de un barullo de un montón de energía. Que es justamente cuando uno va un poquito más profundo, va un poquito más hacia adentro, está con su energía vital, su ki para los japoneses, el ki para los kinos, prana para los yoguis. Se conecta con eso, desde ese lugar, desde ese poder, puede gestionar muchísimo mejor su plano mental. Así que eso es un poco lo que queremos transmitir con este programa de Conscientiva. Mi nombre es Aníbal Rosas, por si alguno de ahí todavía no me conoce, siempre hay alguien que dice por primera vez, me encanta eso. Y de todos los lugares del mundo, impresionantes, la virtualidad ha ayudado a expandirse un montón. Y bueno, como en todos lados, somos lo mismo, somos uno solo, somos una sola energía, así como un flash, cada uno es una gota de ese gran océano que es la energía universal. Porque a todos nos pasa en la vida. Así que está buenísimo. ¿Quién más anda por ahí? Quiero saludar, comentar, preguntar algo de lo que estamos conversando. Bueno, ya les comento, tenemos novedades hoy, la verdad que estamos preparando, no, nos tomamos vacaciones como el año pasado, no nos tomamos vacaciones. La familia de Artes Científicas, Jessy, Miriam, quien les habla, estamos preparando un montón de actividades muy, muy buenas para partir de marzo. Y ya hacemos los cursos de nivel 2, de nivel 3 de Reiki. María Gabriela de Caroli, buenas noches, gracias, gracias por estar ahí, bienvenida. Pero hacemos los niveles de nivel 2, de nivel 3 de Reiki, para aquellos que están caminando este sendero de Reiki. Que es un camino muy, muy hermoso, muy transformador. Y conectar con la energía Reiki como combustible. Yo la energía Reiki la llamo como el combustible. La conexión con la energía universal, la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza. Es conectarnos con esa vitalidad para que podamos justamente caminar, andar, observarnos, ver nuestra mente, ver nuestra emoción. Ver qué nos hace bien, darnos cuenta de qué nos hace mal. Y empezar a elegir cada vez más, esto que parece obvio, saber que está obvio. Elegir cada vez más, tomar la decisión de elegir cada vez más lo que nos hace bien, lo que nos hace bien, a lo que queremos. Pero para eso necesitamos ir un poquito más profundos. Necesitamos ir a la esencia, a la energía. Porque si estamos siempre en el plano mental emocional, nos lleva para cualquier lugar. La emoción nos lleva para donde quieres. Y generalmente no somos lugares o no tomamos buenas decisiones. Así que bueno, así que el teléfono se pueden conectar ahí para cualquier consulta de sesiones de Reiki. Reiki, registros al calle, post-coach, todo lo que quieran. Los cursos tienen aquí. Y ahora vienen los más lindos. Acá ya me están saludando. Mónica, TV, número de WhatsApp. A ver ahí. Mónica, acá. 11-2-3-9-0-7-2-9-1. 11-2-3-0-7-2-9-1. Ahí le va a tener Miriam. Va a escuchar. Le va a consultar. Le va a responder. Lo va a guiar. Capaz que cada momento, cada persona está en un momento especial de su proceso. Y de transformación. Y por ahí necesita una conversación. Necesita aprender algo. Necesita profundizar sobre algo que viene aprendiendo. Así que Miriam ahí a la persona le va a poder contestar y resolver todas las dudas que tiene. Zuli. Hola Aníbal y Grupo. Buenas noches. Besitos. Hola Zuli. ¿Cómo estás? Espero que estés ya recuperada mejor. Gabriela pregunta. Contanos de qué se trata la actividad del viaje. Ahí vamos. La gran aventura que nos embarcamos este 2022. Es un viaje de sabiduría energética. Es un viaje hacia justamente el exterior. Es un viaje a que vos te escondieras un ratito. Le voy a pedir a Mateo un ratito que ponga un videito que preparamos. Donde ahí explico mucho mejor que ya lo tenemos preparado. Pero les voy a adelantar. El viaje es un viaje de sabiduría energética. Justamente encontrar tu sabiduría. La sabiduría de tu corazón. La sabiduría de tu energía vital. La sabiduría de tu maga interna. La sabiduría de tu yo soy. Rectar con eso para que este viaje ya sea mucho, mucho más placentera. Pueda lograr los objetivos que te propones. Vamos a hablar, vamos a trabajar tres meses. Vamos a tocar todos esos temas fundamentales. El perdón, la sanación, el niño interior, la bendición, el crecimiento. Todo teórico y práctico. Sobre todo práctico, práctico, práctico. Como siempre decimos. La práctica. Pero vamos a ver los conceptos energéticos. Vamos a ver ejercicios para poder aprender bien a meditar. Mindfulness. Sobre todo sanar todo lo que venimos trayendo de otros tiempos. Y de esta vida y de otros tiempos. Así que enseguida vamos a pasar un videito. Pero bueno, ¿quién más? Bien, Javi, por preguntar. Esta es la gran aventura. El gran viaje que estamos preparando. Ya en Instagram. Ahí tiene el Instagram. El Facebook. El canal de YouTube. Ya hay mucha información. Y si no, ahí está. Justo. ¿Qué sincronicidad? O sea, justo pregunten 11-2390-7291. Pregunten, consulten. Te van a dar todas las respuestas. Y cuanto antes consulten, mejor. Porque van a tener un montón de promociones. Un montón de bonificaciones. Estamos preparando un montón de regalos. Personas que se conecten en estos días. Un poquito antes de marzo. Para que puedan gestionar un montón de regalos. Ya puedan prepararse. Y puedan hacer. ¿Sí? Cualquier duda, preguntan ahí. Para hacerlo, vamos a pasar el videito. Mateo, si podés. Ese videito que te has hablado. Lo ponemos ahora. Así ya se va. Hola. Espero que estés muy bien. Quería comentarte la nueva actividad que vamos a hacer en 2022. Vamos a cambiar el formato como nos vamos a encontrar. La actividad va a ser un viaje. Un viaje hacia tu interior. Así lo llamamos. Viaje de sabiduría energética. Hacia tu interior. Hacia tu alma. Hacia el encuentro con vos misma. Con vos mismo. La verdad. Vamos a formar. Vamos a encontrarnos todas las semanas. Durante 3 meses. Para poder yo transmitirte toda mi experiencia. Y todo lo que me fue pasando en estos más de 20 años. 21 años. En el cual empecé este camino de transformación personal. De evolución. De conciencia. De conectar con la energía. Ahí vamos a hacer meditaciones. Mindfulness. Ejercicio físico. Mover el cuerpo. Vamos a trabajar el perdón. El amor. La relación. Vamos a tener esos 3 meses. Con estos encuentros. Vamos a hacer ese viaje. Ese viaje hacia tu interior. No te voy a dar fórmulas. Justamente. La verdad que. Últimamente veo mucho en Facebook. Las redes. La fórmula. La fórmula es mágica. No, no. Acá la fórmula está dentro tuyo. Así que. La idea de estos encuentros. Es que vos podés hacer ese viaje. Hacia tu sabiduría. Hacia tu conexión con tu alma. Con tu energía. Y ahí está el secreto. Vos tenés tu secreto adentro tuyo. Ahí vas a poder saber cuál es tu misión. Qué es lo que te hace bien. Qué es lo que tenés que sanar. Qué es lo que tenés que aprender. Uno. Simplemente te va a dar un espacio. Un encuentro. Por momentos te va a acompañar. Por momentos te va a guiar. Por momentos te va a abrazar. En esos momentos de transformación. Transformación. Bueno. Justamente esos son los momentos. Donde tenemos que estar juntos. Y poder seguir caminando. Hacia una transformación. Una evolución. Individual. Comunitaria. Y expandarla hasta donde podamos. Cuando vos estás bien. Yo estoy bien. Cuando todos estamos bien. Todos nos llevamos mejor. Y nos relacionamos mejor. De corazón a corazón. Así que esa es la invitación. Ya te vamos a pasar más información. Pero lo importante es que. Yo quería transmitirte que. En estos encuentros. Van a ser tres meses. Un formato nuevo. Único. ¿Sí? Vamos a poder compartir. Toda la experiencia. De estos 20 años. Y vamos a poder. Visualizar. Qué es lo que viene. ¿Sí? Y hacia ahí vamos. A estar cada día. Mejor. Más sanos. De forma holística. Entendiendo que la conexión. Con tu energía. Es lo esencial. Para que tu campo mental. Emocional y físico. Estén. Muy. Pero muy bien. Así que bueno. Preguntas. Siempre que tengan. Van a tener más información. Va a haber gente. Que los va a asesorar. Así que bueno. Los espero. En estos encuentros. Que con mucho amor. Vamos a compartir. Así que bueno. Besos. Que estén súper súper bien. 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 Ahí habíamos grabado este videíto. Que está. Si lo quieren volver a ver. Así que cualquier duda. Consulta. Preguntan. Pregunten. Aprovechenme que me tienen. Cualquier pregunta. Sobre este tema. Y si no. Ya a partir de mañana. A los 390-7291. María Garbilla. ¿Qué va a ser sanación del interior? Sí. Bueno. Una de las últimas clases. Para hacer una buena sanación del interior. Hay que preparar la energía. Hay que preparar la mente. Hay que preparar la energía. Así que. Está dentro de los últimos temas. Porque cuando sanás. Salir interior. Un campo impresionante. Zuli. Sí. Bastante mejor. Aunque se tardan. Recuperar. Quedás muy cansado. Reiki. Meditación. Me ayuda a salir más rápido. Buenísimo. Que usen las. Las herramientas que tienen. Sí. Que buenísimo. Zuli. Cuando está haciendo un momento. Que no está tan bueno. Usar las herramientas. Que está aprendiendo. La meditación. Reiki. Sí. La energía. Siempre hace que las cosas. Pasen. Un poquito más. Más. Bien. ¿Quién más anda por ahí? Que quiera preguntarme algo. Consultarme algo. También. Además del viaje. Estamos preparando ya. El curso de Tarot. Egipto. Háganme acordar. Zuli. Háganme acordar. Que saque una cartita. Más tarde. ¿Sí? Así que. También. Preparar un grupo. Para. Este aprendizaje. Que es muy transformador. El Tarot de Egipcio. Es sumamente. Transformador. Uno. No solo aprende. A observar las cartas. A leer una tirada. Por el. Consultante. Sino que también. Uno mismo. Se va. Observando. Y se va. Transformando. Sobre todo. Evolucionando. Con este. Así que. También. Esta es otra. Otra propuesta. Para. Para. Marzo. Y también. La de meditación activa. Que. Iba a decir la clase. Lo que está acostumbrado a la clase. El programa pasado. Una meditación. De meditación activa. Eso lo hacemos. En una clase. 45 minutos. Movemos. Todos los elementos. Movemos el cuerpo. Movemos un montón de energía. Después. Se entra. Y meditar. Y ya la mente. El corazón. El cuerpo. Está. Totalmente. Predispuestos. Meditar. Así que. Esas un poco. Son las propuestas. Que estamos. Organizando. Y generando. Para partir de marzo. Así que. Consulta. Pregunta. Aprovechenme. Que están acá. O pregunten. Otros temas. Y seguimos. Conversando. En este. Y vuelta. ¿Sí? Sé que después. El programa grabado. Y hay gente que lo mira después. Pero se pierde esta cosa de. Estar ahí. De preguntar. Y que uno pueda responderle. Y sacarle las dudas. Que. Que te. Bien. Ya están. Preparadas. Para meditar. Un ratito. ¿Sí? Enseguida ya. Ya vamos. Tengo que presentarles el libro. ¿Sí? La verdad que. Lo quiero mucho. Siempre quiero. Presentarlo. La revolución. De los seres sensibles. ¿Sí? Mucho de lo que estamos hablando. En este programa. Aparece en este libro. ¿Sí? Los cambios. La transformación. La evolución. La intuición. El líneo interior. El perdón. ¿Sí? La libertad. El amor. Bueno. Los temas. Que se tocan. En este libro. Son también. Años de. Experiencias. De. De. Y de compartir. Con. Con. Todos los que quieran. Así que. Lindas. Lindas palabras. Frases. Algunos ejercicios. Aria. Gabriela. Lo leí. Y es. Excelente. Gracias. 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 Por comentar. Por leerlo. Así que. Muy. Pero muy bien. Bueno. Aquí. Más ahí. Me encantó. Genial. Muchas gracias. Recomendable. Ahí lo. Lo ponemos de vuelta. Después voy a leerle. Voy a leerle. Última poesía. Les conté. Que en el año. El 20. Salió una nueva edición. Con dos capítulos. Uno al principio. Y otro. Uno de los temas. Que estuve. Lo estuve. Leyendo. Esa primera parte. Y la última. Con. Una nueva edición. Y con todo lo que estaba pasando. En el 20. Fue como una. Una motivación. De escribir un capítulo al principio. Y un capítulo al final. Así que. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Aprovechen. Aprovechen. Para comentar. Para preguntar. Lo que quieran. Lo que quieran hablar. Si vos les puedes. Acompañar. Y contestar. Y. Un poquito. En este momento. Acompañarlos. En eso que les está pasando. Buenísimo. Nos ponemos a. A meditar. Así que. Lo fuerte. Inés. Hace mucho tiempo. Tome una decisión. Y me equivoqué. Eso me frustra terriblemente. Un buen comentario. Profundo. O sea. Si vos. Primero que. Si hiciste un aprendizaje. Ya no es tan error. ¿No? Justamente. En la vida. Uno va tomando decisiones. Disfruta de esas decisiones. O siente que. O se frustra. Y siente que se equivocó. Pero si pudiste sacar un aprendizaje. De esa decisión que tomaste. Es como para la próxima vez. Tomar otra decisión. Me parece que ahí está el secreto. Del cambio de energía. El cambio de. De visión. Me equivoqué. Que no logré el resultado que yo quería. Pero puedo hacer un aprendizaje de esto. Que puedo sacar. Rescatar esta situación que pasó. Y a partir de ahí. Ese aprendizaje es. Automáticamente. Transformación y evolución. Que es justamente lo que uno viene a hacer. Transformarse y evolucionar. ¿Para qué? Para cada vez. Tomar mejor decisiones. Que lo haga uno. A disfrutar. A ser feliz. A hacer cosas que le gustan. Pero bueno. Para eso. Primero uno tiene que. Entre comillas. Equivocarse. Para poder. Hacer esos aprendizajes. Que lo hagan. Transformarse. Y evolucionar. Espero Inés haberte podido acompañar. Y darte un poquito de energía en este tema que estás vivenciando. Si no. Si no. Voy a preguntar. No hay ningún problema. Estamos conversando. Que está buenísimo. Esa ley. ¿Sí? Su problema. A mí se me entrecorta la conexión. Puede ser problema tuyo. Nadie me dijo nada por ahora. Mateo. Decime si está todo bien. A ver si queda todo bien por acá. A veces uno siente que se equivocó. Esta vio la conexión. Me dice Mateo. Gracias. A veces uno siente que se equivocó. O después de mucho tiempo. Ve que hizo mejor. Bien. Linda respuesta. Buenísima. Ahí está. Ahí a Gabriela. A veces es. Eso es algo. Hay un episodio que se te le corta. Pero funciona. A ver ahí. Pongo ahí. Ahora. Y ahí si se ve mejor. Se escucha mejor. Dígame si es mejor. Está mejor ahí. Bien. Esto que dice María Gabriela. Está bueno. O sea. Por ahí. Exactamente. En el momento ese. Seguramente fue lo mejor que pudiste. Ahí está mejor. Entonces. Es importante. Entender. Ser amable. Por ahí no sentirse tan mal con uno mismo. Amable con uno mismo. Y decir. Bueno. En este momento. En ese momento. Lo mejor que pude hacer. ¿Sí? Ahora. Justamente. Justamente. Como hablábamos antes. Transformación. Y con la evolución. Tomaría otra decisión. Mucho más. Asertiva. Mucho. Que me haga mucho mejor. Y ese. Ese es el camino. De la evolución. Por eso. Cuando uno siente que se equivoque. Podemos cambiar la visión. Y decir. Sí. En este aprendizaje. Estoy más cerca. De lograr lo que quiero. Sí. Que sirve esto. Que estamos. Escucha bien. Perfecto. Porque para la meditación. Se tiene que escuchar bien. Bueno. Muchas gracias. Inés. ¿Quién más? Quiere comentar. Comentar o preguntar. Sí. En estas conversaciones. Que todos. Todos evolucionamos. En este dar y recibir. Es cuando la energía se empieza a movilizar. Y a expandir. Es buenísimo. Que no se queden. Conversando ustedes. En su cabeza. ¿Sí? Conversen acá. Si están ahí mirando. Si ni escriban. Escriban un poquito. Ahí está cuando la energía se empieza a movilizar. Para. De forma. Maravillosa. ¿Sí? En ese ir y de vuelta. No se queden conversando. Porque eso es justamente. Lo que decimos. Que uno se conecta. Con algo más profundo. Tiene mejor esas conversaciones internas. Que tiene en la mente. En la emoción. Y que no. Que después uno se siente mal. Terrible. Sufre. Se preocupa. Justamente. Porque esas conversaciones. Que tiene en la mente. Ya tenemos un espacio. Lindo para. Para conversar. Así que. Si alguna. O alguno se anima. Pregunte. Conversemos. No. No para dar ninguna receta mágica. Ni tal. Decirlo. Para en ese intercambio. Movilizar. Movilizar la energía. Y cuando se moviliza la energía. Todo se empieza. A aclarar. Mucho. Mucho. Bien. Más anda por ahí. Yo ya estoy. Preparado. Para la meditación. ¿Sí? Están preparados. Alguien que me ponga. Que sí. Que está preparada. Preparado. Para meditar. Y vaya. Están buscando. En la posición cómoda. Relajada. Aflojen un poquito. Los hombros. Cuello. A meditar. Gracias. A meditar. Espectacular. Gracias. Gabriela. Vamos a meditar. Vamos a cerrar un poquito los ojos. A prestar atención a la respiración. Dispiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Exhalo. Dispiro. Expando el abdomen. Y exhalo. Vamos a hacer la respiración de tres tiempos. Dispiro. Expando el abdomen. Retengo unos segundos. Y exhalo. Dispiro. Yo me atribuyo al abdomen. Retengo unos segunditos. Tres, cinco, siete segundos. Y exhalo. Dispiro. Retengo. Una vez más. Dispiro. Retengo unos segunditos. Y exhalo. Y exhalo. Y la respiración normal. Los tiempos. Vamos a empezar con un ejercicio de protección. Vamos a visualizarnos dentro de una esfera dorada. Y los librar. Y los librar. Y los librar. Lo decretar. Lo decretar. Es decir, estoy dentro de una esfera dorada. Es un buen ejercicio de protección para hacer. Estás caminando. Estás en tu auditorio. Estás en el colectivo. Y decretar. Visualizar. Percibir. Estás dentro de una esfera dorada. Es un muy buen ejercicio de protección. Vamos a quedarnos con esto. Visualizando. Decretando. Sistiendo. Estás dentro de una esfera dorada. Estás dentro de una esfera. Contar la respiración. Contar las frustraciones. Con el cuerpo. Observar tu tensión. Observar tu sentimiento. Estás dentro de esta esfera. Te dé esa sensación. De que estás observándote. Estás protegido. eso es algo más que una emoción que un pensamiento eso es una energía dorada dentro de esa esfera si lleva tu atención ahora a algún lugar del cuerpo en la gaya molestia enfocate en esa zona si puedes llevar las manos a las manos sentí que esa esfera dorada esa energía dorada también va a esa zona ese cristal, el sol, el hilo el hilo puede ser el caí, puede ser otra zona acordate de la ley energética donde va tu mente va tu energía lleva tu atención a esa zona si no lleva las manos mejor pero si no, si no lleva tu atención le vas a ir a llevar la energía y ahora estás conectada con la energía dorada y vas a llevar esa energía de alta vibración esa zona de molestia de dolor entonces voy a ir a laedia entonces vamos a hacerlo expande esa esfera ahora hacia todo el ambiente donde esté vamos a ver ese ambiente esa energía, ese lugar esa esfera se expande y abarca todo el ambiente donde está y abarca todo el ambiente las manos al corazón si existe energía de vibración vas a conectar con tus objetivos, tus metas a este principio del 2022 imagínate como te sabes con un tratamiento, con una foto con una sensación, con una emoción con una imagen sentí ese camino hacia tu objetivo sentí llegar a la meta quizá desde esa inactividad, es decir que en ese momento estás caminando y luego aquello que estás proyectando parece nada parece el comienzo de tu vida no tenemos minutos para meditar desde esa energía de sentir y terminar con eso que querés con eso que querés que querés probé con eso que querés liberá resoná con este estilo en este momento en su manera estás logrando aquello que querés en este momento un pasito a bajar las manos y las vamos a dejar en la zona por debajo del ombligo y vamos a llevar toda la atención hacia abajo de la planta de los pies una práctica de RAISE conexión con la madre tierra llevar la atención hacia abajo visualizar raíces de la planta de los pies que se conectan dentro de la tierra necesito sostenida sostenido por la energía de la tierra y el poder de esta energía y se va una de las manos al plexo que es encima del ombligo una mano por debajo del ombligo y otra por encima del ombligo está con la energía de la tierra esa energía plexo se dé ese poder para lograr lo que deseas para caminar hacia tu sueño este 2022 es un año el ombligo en el plano que es espiritual emocional espiritual está y está logras lo que deseas de el corazón el corazón de verdad desea resuena eso logras en este 2021 vamos a hacer el corazón agradeciendo cada una a su manera vamos a meditar con la energía y el agradecimiento con la energía y el agradecimiento con la energía profunda mantenemos los ojos cerrados un toquecito más bajamos las manos aflojamos los ojos el cuello podemos mover un poquito los dedos de las manos y yo esto vamos conectando con el cuerpo físico vamos a ir abriendo los ojos bien muy bien poderosa linda muy muy yo mucha energía como les digo comentenme en una palabrita como se siente en este momento si me observo como me que sensación tengo que estado de ánimo estoy que emoción está más ahí a flor de piel maria gavila mientras hacía la meditación leí a mi gato que está comiendo poco buenísimo bueno buenísima esa combinación porque estás conectado estás enviando reiki así que potenciaste el envío de reiki gracias maria gavila por comentar mirian apareció mirian vamos mirian comentando el viaje querés aportar algo ella está más encargada del teléfono mirian que les contaba comuniquete con ella para que les diga más el tema de todos los regalos los bonos los descuentos hay un 50% así que hay un montón de regalos y sesiones sin cargo en una masterclass que vamos a hacer durante el año esta 11 2390 7291 llámenla pregúntenle por todos estos regalos descuentos y bonificaciones que yo les estoy diciendo ella les va a comentar muy pero muy bien este viaje y en un momento de la meditación me viene del avión y todos ahí adentro viajando viajando hacia adentro hacia el corazón maria cabeza gracias me encanta hacer estas meditaciones buenísimo gracias por estar ahí que hacer con la inflamación del córner y tal como puede aliviarse gracias bueno ahí meditar aflojar mucho shanti porque tiene un plano energético mucho shanti 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 es un mantra de bajar bajar eso aparece porque hay mucho mucho estrés mucha mente un ejercicio simple así como para decir bueno meditar obviamente le agregué el mantra shanti 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 lo googleas para relajar 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 con exceso con estrés ¿no? nada nos mira espero haberte contestado si no siempre si no les queda lo claro volvamos a preguntar conversemos esto es una conversación natalia los olores se perciben en la visualización muy lindo buenísimo natalia cuando te conectas percibís un montón de cosas genial maría hola soy maría simonera bienvenida maría carol ¿en qué horario podemos llamar a Miriam o enviarle whatsapp de las 9 de la mañana ahí Miriam ¿te parece? 9, 10 de la mañana ella arranca temprano hasta las 7 de la tarde está ahí así que buenísimo pregúntale todas las consultas hay un montón de cosas que a mí se me pasan acá entonces ella después le contesta bien todos los todos los que es una gran aventura María Victoria tengo ojos a dos ahora de la meditación estás como a ver un poquito ¿puede ser? Romila sí muchas gracias buenísima María el té de chantén es muy bueno para con lo invitable tres vasos por 20 días ahí tenés algo bueno por eso por eso digo pregunte porque siempre arma una energía grupal que nos ayuda a todos Ok María gracias a vos por estar ahí por comentar por la patir acá María dice el té de ella es muy bueno para con lo irritable tres vasos por día durante 20 días estamos desde esta mirada energética bien ¿cómo fue la meditación? ¿cómo percibieron? ¿cómo se siente en estos momentos? ¿siente antes de arrancar el programa arrancar la meditación y ahora después hermosa meditación me conecté con todo lo que deseo para este año pendiente desde la pandemia bueno este año por más que la pandemia siempre está todo un poquito es cuestión de buscar y de buscar cómo uno puede caminar hacia lo que quiera hacia lo que desea desde el corazón ¿sí? cuando quieras dice Miriam esa energía ahí está Miriam 112390 1291 Miriam cuando quieras está con mucha disposición para conversar con ustedes y como les decía al principio del programa a veces uno no sabe bien qué es lo que le pasa en ese momento del camino ¿sí? hacer un curso hacer sesiones recibir meditación bueno ahí en esa conversación Miriam les preguntar mejor cómo podemos acompañarlos ¿para qué? para esto para estar mejor conectado con su energía me insisto por lo menos de lo que uno aprendió experimentó y trata de transmitir cuando uno se conecta con el sistema energético es como tener la llave como tener ahí el mando ¿sí? mientras uno está en el plano mental emocional está condicionado justamente a sus emociones uno puede conectar con su sistema energético que es la sabiduría de uno que es el corazón profundo de uno que es el yo que es el mago de uno que es el poder de uno ahí toma las riendas de su ahí toma el volante ahí puede gestionar y manejar y ir observar el plano mental emocional y decir no, no por acá no quiero ir quiero ir vamos por acá y vamos por acá y caminamos acá y acá paramos y acá acá me enojo acá disfruto acá aprendo bueno uno va de las riendas va gestionando mucho más su andal así que eso es lo que uno quiere transmitir en las actividades que propone María Victoria qué lindo programa es la primera vez que te veo me encanta eso lo dije al principio siempre hay alguien por primera vez así que gracias María Victoria por estar ahí y espero que verte el próximo programa de dónde de dónde es eso hoy alguien me dijo de dónde es de dónde está mirando mi gato me está agradeciendo está honroneando y mirándome con amor qué lindo María Gabriela que le hizo reiki meditando al gato espectacular cómo se llama ese gato que recibió tan felicidad Zulema dice la meditación de la luna llena y me conecté con el chaca raíz la madre tierra muy conectada sentí mucho calor de los pies hacia la colonilla mirada por una luz blanca hermosa espectacular Zule espectacular bueno esa sensación guárdatela tenéla ahí presente uno recibe una imagen una sensación son como pequeñas llavecitas que el universo te va dando para cuando no estás tan conectada bueno vuelvo a esa imagen vuelvo a esa a esa sensación que sentí en la medición entonces vuelvo a vibrar en esa resonancia vuelvo a vivir como estaba en ese momento entonces cuando tienen una meditación reciban una linda sensación de placer de sentirse bien una imagen así como la que contaba Zule la luz blanca la luna bueno reténganlo no hablan los ojos y se vienen de eso no ténganlo como pequeñas llaves pequeños regalitos que tiene que el universo le es para cuando en lo cotidiano no estén tan armonizados bueno vuelvo vuelvo a ese estado traigo esa imagen tu esa emoción tengo esa sensación y vuelvo a acomodar mi sistema energético como dije antes y acomodo armonizo mi energía mi plano mental emocional va a andar donde yo yo el verdadero no el ego no la mente no la emoción el verdadero ser interno es el que tiene las riendas del camino de Chipoletti María Victoria Río Negro qué bueno qué bueno gracias por comentar quién más de dónde más me están escribiendo María Teo el gato Teo vamos Teo todavía Zuli que vos nos pediste que la hiciéramos solos sin tu presencia ah muy bien hizo la tarea muy pero muy bien este año ya me diste el pie para comentar algo pues ya va a estar en las redes todo este año ya hicimos todo las 12 lunas bajamos el año pasado así que este año lo que vamos a hacer es un vivo o un zoom vamos a ver los días 22 22 de cada mes vamos a hacer una actividad arrancamos en febrero los 22 para darle fuerza a este año 20 22 darle fuerza a ese número para lograr cosas este año como decía la invitación los 22 vamos a ser vivos y los 21 de marzo de junio y de septiembre y de diciembre que cambia estación vamos a hacer el 21 una actividad especial así que vamos a reemplazar los vivos de urgena por esos vivos especiales los días 22 o 21 de los meses que hay un cambio de estación así que ya lo saben igual en las redes les voy avisando agéndense el 22 de febrero y el 21 de marzo no sé qué día le toma ponernos tocar acá en el programa bien bien quien más anda por ahí quien más quiere comentar o preguntar o consultar algo de lo que estamos hablando o de otro tema tema que debe ver con la energía desde acá queremos acompañar y si podemos guiar un poco tengo las cartas tengo las cartas que enseguida voy a tirar recuerden cuando nos quedan unos minutos pero cuando yo digo chau aparece un videito con un montón de información de actividades de alguna frase así que ahí estén atentos y atentos para ese videito final de dos minutitos y después viene la prosa genia maestra Samantha Dominguez que es una fenómeno genia así que no se pierdan continúen con quinta dimensión voy a sacar la carta piensen piensen tómense un minuto para pensar en algún tema que esté preocupando ahora o haciendo ruido ahora lo que yo digo relacioné con con el tema de ustedes el 22 de enero cumpleaños uno de uno de mis nietos seis añitos será un año especial para él para Facundo vamos seguro seguramente con toda tu energía que lo vas a acompañar va a estar bonito además de los días 22 ¿qué horario estás? acá el programa son todos los lunes a las 21 horas todos los lunes a las 21 horas lo que pasa es que si damos un vivo especial por Instagram los días de luna llena entonces terminamos todo el zodíaco ahora en enero ahora en febrero voy a arrancar de vuelta con el zodíaco de lunar de luna llena vamos a cambiar y vamos a hacer un vivo por Instagram los días 22 a las 22 horas y los 21 de marzo que en cambio de estación vamos a hacer un día tú especial o un zoom capaz eso lo vamos a ver más y más cuando se quita la fecha pero en esas fechas vamos a hacer como actividades especiales después del programa es todos los lunes a las 21 horas acá por quinta dimensión ahí va vamos a sacar la carta una carta del tarot egipcio a ver a ver cerro los ojos saco una carta miren la carta que salió a no enroscarse mucho de lo que estuvimos hablando hablando hoy ¿qué significa esta carta? no enroscarse tanto en el plano emocional sino justamente ir hacia parece lo que sacaba parece es ir la carta ahí de la persona ahí se llama alucinación la carta como cuando uno uno se enrosca se enrosca y realmente genera fantasmas enormes que hay una frase que dice también pegó la coche de Johnny me pegó me pegó fuerte dice mi vida estuvo llena de grasas que nunca sucedieron y eso pasa a veces cuando uno se empieza a enroscar en la mente y me genera fantasmas y puede pasar esto y puede pasar lo otro y puede pasar si me pasa tal cosa eso es porque uno está metido en este plano mental emocional por eso la idea es más profundo ir más hacia adentro ir al sistema energético y desde ese sistema energético uno ya no se enrosca tanto ya la emoción no es tan intensa uno puede observar cuando se está empezando a enroscar puede ser que sí pero puede ser que no también no es tan así puede haber un montón de posibilidades y conectar con la energía por eso lo importante es la meditación o uno que practica Reiki y desconectar con tu sistema energético eso es lo ideal así que no con sistemas que están están muy enroscados y enroscadas demasiado no es para tanto es como aflojar un poco observar dejar fluir dejarlo fluir dejarlo ver observarlo no estar tan desde el plano mental emocional así que pueden hacer una meditación para observar ese sistema que te está preocupando en este momento y no enroscarse tanto no tomarlo tan tanta preocupación que que expluya un poco que expluya un poco que se mueva la energía ¿sí? doy recibo doy recibo más en equilibrio y doy me enrojo mucho si solamente me quedo quieto y recibo recibo y una bonada también me enrojo entonces piensa en este movimiento de dar y recibir en ese problema que están están esto que los tiene preocupados ¿cómo puedo equilibrar el dar y recibir para no estar enroscado ok gracias dice María Real dice Real bueno la carta bueno ya nos quedan unos minutitos porque recuerden que hoy y viene Samantha después así que cortamos ya menos 5 10 menos 5 10 menos 4 y ya estamos estamos cortando así que nos quedan 3 4 minutos esto que es la poesía después nos saludamos ¿sí? como le decía a veces yo ya corto y veo que hay saludos y no los puedo leer y me quedo con ganas así que leo la poesía y nos empezamos a saludar nos tomamos 2 minutitos para saludarnos despedirnos bien y después ya vemos ese videito quédense viviendo ese videito de 2 minutitos y después se quedan con Samantha que es una genia total bueno el poesía reiki vive poesía reiki ¿sí? una a la a ver a ver ahí está la energía nos construye y también nos transforma haciendo evolucionar a la totalidad su movimiento espiral crece y cesar si estamos despiertos los podemos apreciar logrando la plenitud en esta vida hoy mirando hacia adelante transformando el alrededor lindo me gusta vamos de vuelta la energía nos construye y también nos transforma haciendo evolucionar a la totalidad su movimiento espiral crece sin cesar estamos despiertos los podemos apreciar logrando la plenitud en esta vida hoy mirando hacia adelante transformando el alrededor poesía reiki libros también que ahí pueden consultarle a Miriam ahora sí linda charla buenísimo buenísimo que uses esa palabra charla porque eso que parezca alguno está acá y no veo pero con los comentarios a mí lo que me gusta en esto es conversar con ustedes y que ustedes pregunten comenten lleguemos debatamos llegamos a una conclusión o no pero me parece que cada vez más lo que nos falta es para llevarnos mejor para que las relaciones generen conversar de corazón a corazón no tanto tremendamente sino conversar de corazón a corazón en esas conversaciones es cuando uno crece se desarrolla se transforma evoluciona y se conecta mucho mejor con uno de las demás personas así que gracias María Victoria por usar esa palabra que linda muy identificada con tus palabras gracias Loren bueno María Gabriela buenas noches gracias gracias María Gabriela por estar ahí por comentar por enviar Reiki generar una gran hermosa y bella energía bueno ya nos vamos despidiendo porque recuerden en el videito final después ya viene Samantha así que recuerden que estamos lanzando actividades muy muy profundas para arrancar en marzo pero no nos tomamos vacaciones porque son actividades que estamos lanzando ahora así que conéctense con Miriam pregunten pregunten conversar justamente conversar 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 con Miriam porque hay algo que piensan que está bueno esto pero después les conviene otra cosa en este momento en este proceso de su camino están necesitando una sesión de Reiki y bueno o el viaje o lo que venga lo que les haga sentir mejor justamente lo que nosotros queremos es acompañarlos a ustedes a vivir mejor ustedes están mejor uno está mejor uno está mejor ustedes están mejor esos resonarios que lo que les decía recién de comunicarnos y conversar de corazón a corazón compartir desde el corazón ese es el objetivo de todos los que hacemos creo quinta dimensión seguro el programa así que y los artes energéticas que es donde uno está poniendo todo todo su acceso de energía así que gracias Miriam por estar ahí gracias Jesse por estar ahí gracias Mateo gracias Claudio y Eliana por generar este espacio tan maravilloso que se va expandiendo y va creciendo y permite que a uno lo conozcan y uno pueda justamente aprender en estas charlas en estas conversaciones y de vuelta María muchas gracias Zulema chau Aníbal me voy unos días a la costa a descansar no podré conectar el lunes próximo abrazo fuerte para vos Aníbal y saludos al grupo de muchas caritas bueno pasalo hermoso Zule pasalo hermoso que lo merece muchas gracias chau 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 bueno un minuto para saludarnos y ya después viene el videito de cierre que se queden mirando el lado que hay información y ya viene Samantha con su programa espectacular muchísimas gracias por estar ahí por acompañarme por estar conectada mover energía creo que esta es la idea de mover energía conectar y mover energía de corazón así que muchísimas 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 gracias no me quedo nada pendiente leí la poesía leí la carta espero que te haya resonado la carta salió una carta muy fuerte en el sentido de no enrojarse tanto no estar tanto en el plano mental emocional ese es el ego cuando está en el plano emocional plano mental emocional ir hacia ese poder el gran poder que tenés vos ahí es tu energía es tu vitalidad y desde ese lugar te podés conectar con la energía del universo te podés conectar con la energía de la tierra tomar todo ese poder tomarlo a tu propio poder y vas a ver el plano mental emocional lo manejas así tranquilo vamos por acá vamos por acá no creamos vamos ahí charlamos acá vamos por acá disfrutamos aprendemos bueno todo lo que la vida nos va proponiendo se puede se va transitando y uno va pudiendo elegir hacia donde que acá me quiero meter y acá uno puede tomar decisiones en el lugar mucho más mucho más profundo así que maravilloso Miria no se pierda la promoción de los libros los libros también así que consulten todo lo que hay última vez que lo digo 11-390-7291 gracias 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 besos chau chau no se pierda 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.